Tiene una pena mi niño, no me la quiere contar Es una pena chiquita, quien lo consolará No hay forma de distraer a las sombras que te invaden Solo te ofrezco mis brazos, ¿qué más? Mi niño que está creciendo y va dejando atrás El cielo con sus colores, hay la infancia Descanse mi niño lindo, su frente sobre mi hombro Y así la pena que traiga, distraiga Te abrigo, te abrazo, te abrazan mis brazos Mi niño chiquito Por un ratito Mi niño que está creciendo y va dejando atrás Mi niño que está creciendo y va dejando atrás